Esta es una obra en dos actos la que vamos a ver. Primero nos encontramos con este vídeo y luego lo vamos a lograr contextualizar un poquito más. La cuenta de Leaves of TikTok nos regala esta pieza de esta cosa extraña, turbia, obscena, bruta, decadente, no sé qué otro adjetivo colocarle. Donde tenemos a niños besando los pies de personas adultas. Con muchos niños en fila, besando los pies de personas adultas también en fila, haciendo nada. ¿Y esto es un vídeo snuff que salió de la deep web? ¿Esto es el fetiche de un pedófilo? ¿Esto qué cojones es? Bueno, esto pasó en un colegio donde los estudiantes le daban besos a los pies de adultos para un evento de recaudación de fondos. Y uno podrá llegar a decir, bueno, esto es fake, esto es Twitter, lo podría haber publicado cualquiera. La inteligencia artificial tiene que ser algo así. La inteligencia artificial lo habrá creado. Claro, o es una escena de un cortometraje de bajo presupuesto, no sé, uno quiere buscarle una explicación. Uno preferiría que esto no sea cierto. Bueno, lo es, lamentablemente lo es, no es algo que podamos elegir. Y yo tuve, como digo, tuve que buscar un poco más de contexto en la desesperada de intentar demostrar que esto no era real, o por lo menos no era tan grave como pintaba, y me resulta que terminé confirmando que sí lo es. Bueno. Es peor. Es peor, exacto, es peor. No es que es tan grave, es que es peor. A ver si me lo logra traducir esto, porque el traductor del navegador funciona más mal que bien. Pero bueno, dice, estudiantes del colegio del distrito de Deer Creek, responde luego del video que muestra a estudiantes besando, chupando, como quieras llamarle, los dedos de los pies de adultos para una recaudación de fondos. Ojito, ¿eh? Ahora vamos a leer la actualización. Acá vamos con el posteo original. El distrito de Deer Creek sacó un comunicado en el viernes por la tarde, después de que se publicara ese video que fue enviado a Fox, que mostraba a estudiantes besando los pies de los adultos durante un evento de recaudación de fondos de la escuela. Alguien, un anónimo, dice que fue sorprendente y que no creía que los niños fueran a hacer eso, que realmente quedó shockeado. Realmente no sentí nada bueno, supongo que se refiere. Fue bastante asqueroso verlo. Y estoy feliz de no haber acudido, supongo. No lo entendí, todo bien. Bueno, otra, esto parece que lo dice un padre anónimo también. Cuando ella me contó que ayer habían hecho eso, tuve que preguntarle, ¿espera, qué? O sea, ¿de verdad los hicieron besar los pies de adultos por esto? Y como el padre ni siquiera era capaz de comprender que hubieran puesto a su hijo en esa situación sin siquiera un aviso. Este era, como digo, un tema de una recaudación de fondos, y después de que se hiciera viral, sacaron un comunicado. Para empezar, aclaran que el colegio aclara que no, pero no todos los alumnos participaran de esto. Todos los que, solo todos los que querían hacerlo, todos los que se presentaron como voluntarios para las pruebas que íbamos a hacer para recaudar fondos. Ahora, yo dudo mucho que la pregunta que hayan hecho en este colegio haya sido, a ver, niños, ¿quién quiere chupar los pies de un adulto? No, habrá sido, a ver, niños, ¿quién se presta voluntario para formar parte de las pruebas súper divertidas que vamos a hacer hoy para ayudar a esta niña con cáncer? No sé. Y luego, finalmente, se encontraron con que la prueba divertida era chupar pies de adultos. Y además... Que además los niños fueron como emparejados con personas de una edad apropiada o algo por el estilo. Te juro que no entiendo, porque la diferencia de edad se nota claramente. Ahora, finalmente, hacen esta actualización. El colegio de Deer Creek, del distrito de no sé qué, hace un, o sea, revela un comunicado para estudiantes, familias y personal del colegio el sábado después de que el video mostrara a los niños haciendo esto. Y dice, Deer Creek, estudiantes, personal y familias. El jueves 29 de febrero de 2024, el instituto Deer Creek High School hostió, es decir, alojó... De Clash of Clases, es como una participación, un evento entre estudiantes llamada The Clash of Clases, o sea, en lugar de Clash of Clases, Clash of Clases, donde niños, estudiantes desde el noveno grado hasta el doceavo grado, se presentaron voluntarios para participar en varias competiciones organizadas por estudiantes, ahí le tiran la culpa a los otros estudiantes, en espíritu de recolectar dinero para la caridad de este año, para la de, bueno, no importa. Este video que está circulando en redes sociales es una de las tantas actividades que involucraban a los estudiantes solo durante lo que duraba este evento o este desafío. Desafortunadamente ganó atención nacional. No, desafortunadamente pusieron a niños a chupar pies de adultos. O sea, me encanta que al redactarlo ellos ponen el infortunio sobre el hecho de que se haya viralizado, no sobre el hecho de que haya llegado a tener lugar la imagen de niños chupando pies. Yo estoy alucinada. Yo a veces no entiendo yo cómo hay este tipo de pensamiento, ¿no? Porque, mira, yo creo que antes, cuando éramos cazadores-recolectores, pues al que abusaba de niños, pues se le, bueno, se le mataba o se le echaba de la tribu. Ahora, pues creo que los más psicópatas y los más, los que habríamos echado de la tribu, pues ahora pues tienen, están en puestos de poder, están en universidades, en medios de comunicación. No los podemos echar de la tribu. Y no los podemos echar porque ahora hemos renunciado a la violencia, vamos a ejercerla. No, no sé, no sé por qué pasar esto. ¿Dime? ¿Quién va a educar a tus hijos si mandamos a esta gente a salirse de la sociedad? Ya lo sé de buscar yo. Ay, Dios mío, te lo juro. Ese es un tema que a mí realmente, si yo quiero tener hijos, es un tema que me preocuparía. Yo no sé dónde, porque igual en la educación en España, que tampoco ahora mismo, yo no quiero que... España es el país donde se organizó una chincana sexual por parte del ayuntamiento, recordemos. O sea que partiendo de esa base nada puede ser mejor. Bueno, y las charlas, es que en España hemos pasado de las charlas religiosas, o sea, yo iba a un colegio de monjas y religión nos daban, pues nos explicaban sobre Gelsus, sobre la Biblia, sobre no sé qué. Hemos pasado de eso a charlas de sexualidad a niños de no sé qué edad, eran 12 años o menos, es que ya no lo sé. Y de aspectos, de como si, o qué sé, como si todos tenemos que descubrir nuestra homosexualidad interior o cosas similares. Hoy en descubriendo nuestra homosexualidad interior. Eso está pasando hoy en día. Sí. Yo no sé si es que hay, como digo, intereses detrás, porque es que al final parece que no puede ser furtuito esto, ¿no? No, pero no, o sea, lo de la parte de verlo como una conspiranoia pasó hace mucho. O sea, eso podrías pensarlo cuando era un caso, que decís, bueno, a ver, puede haber sido alguna cuestión, que fue un error, nadie se te dio cuenta. Ok. Pero cuando se terminan acumulando en tal cantidad, decís, no, lo conspiranoico es lo contrario. Lo conspiranoico es que con toda la evidencia que tenemos sobre la mesa sigamos pensando que esto es, todas las veces que ocurre es de casualidad. Nunca es voluntario. O sea, pusieron, no sé si no me puedo acordar qué ayuntamiento era, pero un ayuntamiento en Cataluña, donde habían hecho en verano una actividad de una chincana infantil, que promocionaban como infantil, donde les hacían recrear a los niños posiciones del Kama Sutra con globos en el medio hasta que el globo se reventaba, o poner condones con la boca en un palo con nata. Sí, es verdad, no me acuerdo del, seguro que era por aquí Cataluña. Sí, Cataluña era, seguro, no me acuerdo qué parte exactamente, pero sí, desde luego. Y decís, ¿cuántos pedófilos se hubieron involucrados en eso? Porque hubo un pedófilo que se le ocurrió, otro pedófilo que lo corrigió, otro pedófilo que lo aprobó, otro pedófilo que imprimió las imágenes del Kama Sutra, otro pedófilo que compró los globos, otro pedófilo que hizo el flyer comunicando el día y la fecha y la hora, hubo otro pedófilo que firmó para que se dé el presupuesto para ese evento, y un último pedófilo que lo publicó todo en redes sociales posteriormente. Nadie en todo este proceso dijo, che, me parece que lo mejor hacerle a los niños hacer posiciones del Kama Sutra no es lo más apropiado para su edad. Es que nadie se preguntó ni siquiera, oye, eso es un poco extraño, ¿no? ¿Por qué quieres que se dé esto? ¿Por qué quieres hacer esto? Alguien podría haberle preguntado. Porque claro, la primera persona debería, o sea, estamos en una realidad donde el primer pedófilo al que se le ocurrió la idea, que en la cabeza de cualquier persona medianamente normal, ni siquiera digo del todo normal, medianamente normal, podría decir, no, si se te ocurre eso, vos solito tenés que poner en venta todas tus propiedades y dirigirte voluntariamente a comisaría y ofrecerte para que te ingresen en un hospital psiquiátrico, no de proponerlo como una excelente idea y que tus compañeros de trabajo en un ayuntamiento te apoyen. Claro, es que yo me imagino la situación, me parece una excelente idea y de hecho vamos a hacer que pongan los preservativos con la boca. O sea, se van cebando, ¿no? Uno se sentó un día y digo, ¿qué podemos hacer para los niños? Y si recrean las decisiones del Kamasutra, sí, pero falta algo en eso, me parece aburrido todavía. Y salta otro diciendo, que aprendan a poner preservativos con la boca y les ponemos nata y un palo y que el palo sea color piel para que se parezca más un pene. Si quieres, pasa. Ya, ya, ya. Que te da asco de alimentos. Entonces, lo de hoy tiene mucho sentido porque nos da asco lo que es alimentario y nos da asco esto. Y nos da asco inmoral, pero se activan las mismas zonas del cerebro. Por lo tanto, yo creo que incluso podrías vomitar de algo tremendamente inmoral. Sí, no me extrañaría. De hecho, han habido, yo me acuerdo que un tiempo estuve alojando a una amiga en mi casa que se había mudado a Madrid y en esos meses, ella estudiaba cine. Y en esos meses la habían mandado a ver la película de Lolita y hacer como todo un trabajo sobre la perspectiva de esa película, si esa película promocionaba la pedo o no la promocionaba, que no sé qué, que no sé cuánto. Y claro, yo la vi con ella porque nunca la había visto, la antigua, ¿viste? La de público. Y cuando la veo, claro, la vimos juntas y a mí lo que me provocaba, o sea, al final como que le di mi punto de vista a ver si le servía para el análisis que iba a hacer y digo, a mí lo que me genera esta película es incomodidad. Y creo que es en parte lo que busca hacerte sentir esa película. Porque no es una película, es una película que te retrata una situación de ficción, lógicamente, sobre un deseo que sí tiene lugar en la vida real por parte de algunas personas que están manitas del coco, pobrecita, vamos a decir, pero que no te lo estás trasladando dándote el mensaje de vamos a avalar esto y esto está bien, sino porque justamente, precisamente porque consigue hacerte sentir profundamente incómodo. Es una película que vos la ves y decís, ay, ay, no quiero ver más esto. Y eso es claramente lo que vos estás diciendo, ¿no? Una señal del cerebro, de alguna forma, es decir, esto es algo que naturalmente estás reprobando. Aunque veas una película que te lo pinte como lo más normal o veas una chincana sexual organizada en Cataluña que te lo pinten como lo más normal, si te está dando ese nivel de repulsión, quizás hay algo más. Ya, pues, pues ya ves. Bueno, entonces, vamos a resumirles esta información porque ya nos queda poquito y nos tenemos que ir pirando en nada con Alex. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se me va ahí así? Bien, hay que hacer un caminito. El comunicado es bastante largo, pero básicamente lo que termina diciendo es que ellos tenían toda la buena intención con estas actividades, actividades que no se dieron cuenta de que podía llegar a ser problemática de alguna forma, que fueron actividades que se le ocurrieron a otros estudiantes, y vos decís, sí, se le ocurrieron a otros estudiantes que son críos. Entonces, esta es la responsabilidad del adulto, evaluar qué es lo que propusieron los estudiantes y decir, esto se va a hacer, esto no se va a hacer. Porque si los estudiantes también mañana dicen que para recaudar fondos, vamos a intentar tirarnos de todos los pisos del colegio y empezamos por el primer piso y terminamos en el décimo, quizás se te mueren algunos estudiantes y eso no lo permitirían, no lo aprobarían. Sin embargo, hubieron, aunque se le hubiera ocurrido a estudiantes, personas adultas acá que avalaron una prueba donde los niños se tiran al suelo y besan pies. Ya. ¿Y qué interpretación le dan a esto? Bueno, realmente lo perciben como que claro, que el video es incorrecto, que la representación que se da en el video de la actividad es incorrecta. Decime de qué manera podríamos contextualizarlo, que empezara a sonar un poco mejor, porque con contexto o sin contexto siguen siendo niños besando pies. Y que en realidad, en este juego en particular, en lo que fallaron fue en no sostener y respetar la dignidad de los estudiantes y el honor a su imagen y a la de su comunidad. No la de, bueno, pervertir menores a grandes rasgos. Ya. Vaya tela. Da miedo. No sé. Ahí se ha quedado. ¿Qué momento? Se ha quedado mala tarde ahora, ¿eh? ¿Qué momento de la historia, no? Para tener hijos. Lo que decías vos justamente hace un rato. Bueno, mira. ¿Cómo los alimentás? ¿Qué les dicen en la escuela? Sí, yo lo plantearía de otro modo, para ser más optimistas. Ya que los tiempos están tan mal, imagínate tener un hijo que haga cosas buenas. Yo creo que puede aportar mucho en el mundo. Claro, el tema es que es una tómbola, en realidad. Ya, bueno. Está bien, la educación que le pueda llegar a darle en la casa va a ser muy importante, pero la realidad es que eso lo podés controlar durante un tiempo. Cuando el chico tiene 12 años y hace sus amigos en el cole y empieza a tomar más en serio lo que le diga cualquier otra persona que es su padre porque es adolescente y se revela, básicamente. Es que lo del colegio es tremendo. A todos los riesgos que ya existen asociados al hecho de tener hijos, que bueno, lo normal, ¿no? Que uno quiere que sea buena persona, que no termine sin ser un criminal, un drogadicto, que no le hagan bullying en el cole, cosas normales del día a día, sumale, que ahora te tenés que preocupar porque no lo hagan besar pies en el cole, porque si va a la casa de un compañero no le den de comer eso, que ni siquiera sé ponerle nombre que vimos al principio y por no irnos más allá de que el otro día vi un pequeño fragmento de las pistas de Blue, no sé si existían en España las pistas de Blue. Blue... Este que era como un dibujo de un perrito azul, azul celeste muy mono, con un tío que iba con una mesa de raya. Lo he visto, pero no estaba aquí en España. Era un dibujo súper inocente. Yo lo veía de chiquita. Encontraremos una huella y esa es la primera en la libreta que notamos son pistas de Blue. Bueno, el otro día me encontré una escena de lo que es las pistas de Blue ahora y aparece una drag queen hablando de géneros no binarios con un castor con una doble mastectomía hecha. Porque siguen haciendo episodios y este era uno de nuevo, ¿no? O ya era de antes. Así es, esa es la temática nueva de las pistas de Blue. Ah, está bien. Vale. Sí. No está mal, ¿eh? Para intentar enseñar a los niños a tener unos principios fuertes, a ser independientes, a ser personas fuertes y buenas. ¿Sabes lo que pasa? Que te ponen en un compromiso. Eso es lo que pensaba yo. Porque si vos tenés un hijo y ve las pistas de Blue y ve algo como eso y ve lo de los géneros no binarios y viene y te dice ¡Papá, papá! ¿Qué es un género no binario? Y vos le digas ¡Nada! El problema no se lo causaste vos, la confusión no se la causaste vos, se la causó el programa. El niño no va a entender que tu respuesta sea nada porque si lo están mencionando algo será. Bueno, yo creo que como decían aquí, a los niños no puedes controlarlos, no puedes tampoco intentar hacer que piensen como tú o que hagan lo que tú quieres, pero sí que puedes enseñarles y además a través del propio ejemplo a tener unos principios fuertes, a saber decir que no, a no mentir, a reconocer, a incentivar su sentido crítico. A cuestionar, que aprendan a cuestionar. Y hubo un reel que me salió por Instagram que me gustó mucho y lo que pasaba era salía como una niña que se estaba columpiando con su padre y había un niño que quería columpiarse en ese columpio, ¿no? Y el niño se ponía como a llorar o a quejarse o a hablar con su madre en plan entre lloriqueos, ¿no? Y la niña pues se lo miraba y el padre lo que hizo es le preguntó a la niña ¿Por qué crees que llora? Y la niña pues decía pues llora porque está triste y no sé qué. Y el padre le seguía preguntando, ¿no? O sea, y él explicaba en el vídeo o el vídeo explicaba que lo que estaba haciendo en ese momento el padre era muy bueno porque lo que estaba dando a paso a que la niña no le dieran una respuesta ya prefabricada sino que se cuestionase y con esa cuestión pudiera empatizar con el niño, ¿no? Porque el padre en ningún momento le daba la respuesta. ¿Y qué crees que podemos hacer para que el niño no llore? ¿Y cómo podemos ayudarle? Y claro, la niña pues seguía columpiándose y no respondía. Entonces el padre decía vale, bueno, o el vídeo decía porque no sé si era el padre o no. Decía entonces la niña aún no está preparada para entender lo que es la empatía pero ya has puesto la semilla ya puede pensar que puede hacer algo y entonces otro día puede hacer lo mismo y puedes preguntarle ¿qué podemos hacer para ayudar al niño? Para que el niño no esté triste y entonces la niña de algún día algún día le saldrá de ella misma decir pues mira le podemos dejar el columpio y esa es un poco la filosofía que buscaba con ese vídeo que es como instruir al niño a pensar por sí mismo y a tener pues eso principios de empatía de honestidad etcétera en lugar de decirle déjale al niño columpiarse venga vámonos ¿sabes? porque el niño no lo entiende si haces esto lo entiende como una norma que tiene que seguir sin un motivo concreto que no comprende es una norma arbitraria que no que no lo vea y se puede revelar y se puede revelar pues no quiero dejarle al niño totalmente totalmente es más voy a decir algo medio polémico en contexto con eso con lo que dice Alice ojo que también se te puede ir la mano enseñándole a cuestionar sí pero si me preguntas a mí yo no soy madre no sé quién no sé quién para opinar pero si me preguntas a mí creo que ante la dicotomía es preferible tener un niño que cuestione demasiado que uno que no cuestione nada porque si no te cuestiona nada a vos no le va a cuestionar nada al resto tampoco no ni al estado exacto entonces yo prefiero que venga un niño y me pregunte por qué a todo 500 veces al día pero que después cuando esté en el cole y le diga no porque los géneros no binarios y tu masculinidad que también diga por qué es que lo peor que hay es esto de lo que hacen muchos padres imagínate un niño preguntando ¿y por qué tenemos que pagar esto? ¿y por qué? y tú en lugar de explicarle pues mira hay que pagar esto a esta persona porque tal y además hay una parte que es para el gobierno y el niño te pregunta ¿y por qué el gobierno quiere dinero? y tú le digas pues porque sí pues no tienes que ir pum 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 y ahí está la paciencia ¿no? de los padres de la edad del por qué pues por algo está la edad del por qué pues por eso yo entiendo que claro cuando esa edad de los por qué surge cuando estás cocina haciendo la comida y al mismo tiempo el otro niño te está preguntando ayuda para los deberes y al mismo tiempo estás queriendo resolver no sé qué bueno te puedes llegar a saturar el por qué pero también es verdad que creo que es una de las etapas más disfrutables y donde uno más capacidad tiene para realmente educar a ese menor así que si se cansan algún día de los por qué de sus hijos recuerden recuerden que si no se los das vos se los va a dar el colegio sí, sí, sí exacto o el estado también totalmente exacto bueno que viene siendo lo mismo a esta altura lamentablemente o los medios de comunicación que también que es todo un poco lo mismo con la misma mierda diferente olor bueno es que bueno yo creo que con esto es que no se los va a dar el colegio